¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super emocionados, ya saben aquí últimamente nos hemos emocionado mucho. En Londres nos emociona demasiado todo. De verdad, hoy es un récord porque nos levantamos a las 5 de la mañana. Sí, nos fuimos a desayunar así rapidísimo, en 10 minutos ya habíamos desayunado todo. De hecho me siento como barrigoncita, pero ¿qué creen que vamos a hacer hoy? El día de hoy nos ponemos super temprano porque vamos a ir a los estudios de Harry Potter, de aquí de Londres. Vamos a tomar cerveza de mantequilla y todo eso. Vamos a hacer muchas cosas y de verdad estoy super emocionada, de hecho Karen que está formada. Vamos a ir a nuestro camión, pero ahí Karen está apartado en nuestro lugar en la fila. Polinesios ya estamos a punto de entrar, Karen ya ¿verdad? Ya les dijeron a dónde vamos. Sí, ya les dijimos que tú nos estabas cuidando el lugar. Querían que vieran ahí el nombre. The making of Harry Potter. Estoy viendo aquí las varitas y tengo miedo de traerme otra varita para jugar a los potes. Y ahora no vengo como a Doc en la ocasión. Llenos de bruja mágica. Nos dieron un sobre con el nombre así de nosotros, con el de Rafa y creo que es la de Hogwarts que nunca le llegó. Nunca te llegó. La siempre esperó. ¿Qué dicen? Ah mira, son los tickets. Sí, super bonitos. ¿Y qué más hay? Dos, anda a poner la película. En esa pequeña pantalla. ¿Cuál es la? No sé, ahí, la 1, yo digo que es la 1. Bueno, Polinesios ya llegamos, acabamos de llegar, nos estamos bajando del camión y vean aquí está. Dios mío, vamos a entrar aquí. The making of Harry Potter. Las piezas. No, no, este lugar está increíble. Ya me entiendo, o sea, hicieron un set de grabación para solo Harry Potter. Pues no sé. Pues sí, ¿no? Porque dice Warner Bros. Studio, tour y solo es de Harry Potter. Yo creo, ¿no? Bueno, Polinesios ya vamos a entrar, pero antes de entrar vimos estas piezas del ajedrez mágico y nos acercamos y miren lo que dice aquí. Estas piezas del ajedrez son parte del film original. Por favor, no las subas. Sí, también. Son de piedra. Son fibra de vidrio. Esta parece de piedra y esas 2 parecen de metal. Bueno, Polinesios ya vamos a entrar, ¿listas? Sientan la magia. Sientan la magia, no sé si la están sintiendo. Me da algo. ¡Ay! ¡Hay mucha gente! ¡Wow! Ahí están todos los personajes. ¡Casi chilló! Cada que ve, mi cara ya más rápido. Bien, Polinesios, aquí estamos entrando y es donde vivía Harry en la 1era peli, de la que sus tíos lo tenían debajo de las escaleras. Lesslie está tomando fotos. Allá tenemos nuestras guías que nos van a ir diciendo en que se utilizó cada cosa. Está super viejito. ¡Wow! Sus lentes, ahí están sus lentes. ¿Dónde? Allá. ¡Ah, sí! ¡Wow! Está super bonito esto. Polinesios, estamos al entrar en un comedor. Vean esto. Estamos a punto ya de entrar, ¿verdad? Estamos a punto ya de entrar en un par de momentos donde te diré un secreto. ¡Órale! Esto es super padre, ¿no? Uniformes, aquí estaba la comida. Polinesios, aquí está la comida. Es comida falsa, pero se ve muy real. No sé si en la cámara lo ven falso, pero sí se ve super real. Polinesios, están increíbles, son los vestuarios originales de los personajes. Aquí está Dumbledore, Snape. Snape, Snape. Y este... ¡Ah! El señor este que corría. Ah, la silla de Dumbledore, sí es cierto. Los puntos de cada casa. Polinesios, acabamos de encontrar el vestido real que usó Hermione para la 4ª película. Este es el de Hermione. Este es el traje de Harry Cho Chang y el de Victor Crumb. Y aquí está la fuente que teníamos. Bueno, era una escultura de hielo que vemos que no es de hielo, sino que es de plástico. Y según cocteles y que no sé qué. Pues no nada, o sea todo es plástico, nunca hubo agua y esas cosas, pero vean mis vestidos. No, este lado es tan hermoso. Sí, yo quiero chillar aquí. ¡Es hermoso! Polinesios, quiero enseñarles este famoso saco de la tía Tessie y huele a la tía Tessie creo. ¿Desde acá? Sí, un poquito el olorcito, yo creo que ya se añejó un poco. Sí, sí, sí. Todas estas son movidas que son la película de chocolate, está super padre y además parece real. Pero no lo es todo eso. Polinesios, aquí encontré la ropa del profesor Lockhart, la ropa de Flair de la Courte. Esta que es como la cosa, la base, no sé cómo se llame, con el que hacen el sombrero. Aquí ropa de Harry que siempre llevaba a todos lados. Este es como empezó y así es como terminó el traje. Ahí está el pantalon empezado y aquí el terminado y bueno estas son todas las pinturas y cosas que utilizan para que el traje se vea así todo viejito. Y nosotros pensamos así como de ay ya. Está super desgastado. Desgastado. Y además es como nadie nota esos cambios. Sí, exacto. Pero si no lo hiciera no se veía real. Exacto. Sí. Ay, no sabes de qué hablamos. Y lo que nos estaban diciendo en el audio guía es que siempre hacen 10 disfraces de todo lo que se vayan a hacer, lo que se vayan a usar siempre hacen 10 por si se rompen, por si se queman, por si por lo que sea siempre hacen 10, está increíble y es muchísimo. Miren donde estamos, aquí donde está la puerta de los cerditos. Esto no es real. No es real. No, o sea, parece piedra, parece así, o sea en serio está bien hecho. Está hecho con yeso para que no pesara tanto y lo pudieran hacer rapidísimo. Está super padre, ¿no? Se ve super real. Estamos en el dormitorio de Gryffindor, de la torre de los chicos y es super padre porque además las camas son chiquitas porque fueron construidas para niños de 11 años. Pero entonces los actores crecieron y dicen que tenían que acurrucarse para caber. Porque nunca cambiaron las cámaras, desde la primera hasta la última película nunca las cambiaron. Además las paredes son movibles para que pueda entrar como todas las cámaras y toda la gente. Las luces, todas las paredes que ven allá. Estamos aquí en el espejo y este espejo te muestra como lo que más quieres. Si es Harry en una escena pasa que están sus papás, también otra escena está con la piedra filosofal que se lo guarda en su bolsa. Miren, polinesios, ahí están los suéteres de navidad de Harry y Ron y estamos en la sala común de Gryffindor. Ahí está la chimenea, sillones, todo eso. Aquí está el set. Ahí arriba, bueno, pues ya son las luces para la grabación, todo eso. Polinesios, les voy a mostrar la capa mágica. Esta capa de invisibilidad, vean por dentro es verde porque lo tenían que reemplazar con el fondo que estaba atrás, porque lo de afuera sí era color tela, pero lo de adentro era verde. Y eso, este vestuario es de la quinta película de Harry Potter. Otra cosa, Harry siempre rompía un buen de varitas, como 80 porque andaba así como loquito. ¿como loquito? ¿Así? No, en total como 3000 varitas. En total ¿no? En total, de todas las películas son como 3000 varitas. Bien, polinesios, lo que hay aquí. El reloj. Y de este lado, vean está preciosísimo. La entrada para la oficina de Dumbledore. ¿Dónde estamos? En la oficina de Dumbledore y está muy grande. Vean esto. De hecho esta fue creada desde el principio y además dicen que este es uno de los favoritos de los que hicieron la decoración, es como su favorito, porque además tiene muchos detalles. Muchísimos. Quiero que vean esos libros, todos esos libros son bienes telefónicas forrados en piel, como si fueran libros viejos y le pusieron como polvo según. Y de hecho ahí está el... como tuvo dos actores. Ah, el otro dos vueltores, el primero. Ahorita me acerco más para allá para que lo vean. Ahí está, el primer actor, bueno el vestuario y el sombrero seleccionador está allá. Luego aquí está... Esta es para sus pociones y ahí es donde agarra la de olvidar, para recordar ¿no? Para recordar. La pone en su platito que flotaba. Aquí está el pensadero. Vamos a poner todos nuestros recuerdos aquí de los polinesios. Miren, estamos aquí con todos los props que son estos objetos que ocupan y utilizan los actores. Y fueron tocados por ellos. La piedra filosofal. Miren, esta es la piedra filosofal, aquí es donde toman el agua mágica. Ah, sí es cierto. Aquí está la snitch dorada. Aquí está el verdadero giratiempo. Aquí está el verdadero giratiempo. La recordadora de Nevi, está atrás del giratiempo. Ah, sí, la que escribía cosas que no, ¿verdad? Sí. Este es el que tiene primero colgado. Aquí todo esto. Todo esto. La copa de los magos. Es como así. Es muy enorme. Si la sacamos es como de este tamaño. Sí, así está de enorme. Y el huevo. El huevo. El huevo dorado. Aquí están las máscaras. Aquí estamos en la clase de pociones, vean esto. Calderos. Aquí está el profesor Snape que siempre fue de pociones y más para allá tenemos a otro profesor. ¿Dónde crees que estamos? En la caballa de Hagrid. Tiene aquí un buen de jaulas de animales en el techo. Como miren, por acá afuera podemos ver el techo y como está la estructura de abajo. Y ahora estamos en la parte de efectos especiales. Este es el del banco, este es el carro en la que llega, la moto más bien en la que llega Hagrid. La escoba con la que grababan para la cena de Swedish. Ahí hay otra escoba. Ah, son grúas, esta es una grúa super gigantesca. Y aquí están uniformes de Quidditch, el de Potter, allá está el otro. Slithering. Órale las pelotas. Polinesios, miren de la puerta más grande. Después de la víbora. Está super padre. Y esta es una de las puertas del banco de Gringold. De hecho eran los duendecitos o no sé como se llamaban, que metían como su uña y se abría. Sí. Es homero. Ahorita voy a hacer que este cuchillo de aquí, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí sí. No, de hecho, con esta cosita, ahí voy a poner el cuchillo. Ah, ahí está. Así es como la hacían funcionar en las películas, bueno no con una cosa de estas. Pero salieron como con un botoncito y todo funcionaba también allá. Estas... La plancha, la de tejer. Miren, polinesios, todos los horror cruxes. Aquí está el diario de Tom Riddle, la de Rowena Ravenclaw, este que Salazar es líder. Ajá. La copa de Helga Hafuko, Harry era uno de ellos y Nagini. Ay, el anillo. Sí, están todos. Y llegamos a la mansión de los Malfoy, vean esto, está gigantesco, gigantesco. Ay, qué feo, aquí está la niña loca. Bellatrix les trae. Bellatrix. Estamos en el lugar favorito de Karen, hasta vean su cara de alegría. La rosada me choca, la odio. Aquí están sus trajes, están súper chistosas. Sus gatitos, sus zapatitos. Me caía muy mal. ¿Por qué te caía mal? No, lo diaba, era como rosa y mala. Aquí en este plato hay unas que son reales y otras que son falsas, pero no se puede distinguir tan bien que están hechas. ¿Cuáles son reales? Esas 3 y esas 2 son reales. Esta no es real. Y las más rojitas son reales. Órale. Ay, sí se ven iguales. Sí están haciendo unas calaveritas mexicanas porque están en la tercera película. En la primera película toda la comida fue real. ¿Sí? Ay qué caro. A la segunda fue de... No, ya no. Ya, todo distillería. En los inicios encontramos la tumba de Tom Riddle. Yo creo que es de lo que más me gusta. Es como super oscura, me encanta, está muy padre. Órale. Lejos de alcanzar para que no nos perturbe. Y aquí está el ministerio de magia cuando vamos a las chimeneas. Vean. Tan padrísimo. Y esto es una pizca de lo que en realidad es. Seguimos en el... Ay, están super gigantes. Y es que eran un buen de oficina actualmente que quede muy poquito. Son estas. Están tan ligeras, pero tan ligeras que no podían aguantar el peso de una persona y que todos los muebles que simulaban aquí están hechos de cartón. Todo lo que está ahí adentro es cartón. Es por todas las lámparas. Órale. Y para los que quieren hacer hechizos, aquí te enseña y este señor que está en la pantalla te enseña aquí. Polinesios, ahorita vamos a ir a donde está el expreso de Howard. Aquí fue donde grabaron las partes de la película que viene el expreso de Howard. A ver, 1, 2... ¡Dios! Está super grande. A ver, acá están todos los carritos que se usaron. Entonces hay como muchos. Adivina. A ver, este es un juego de adivinar. De esta. A ver, de Luna. Es de Luna. Claro. Luna Lovegood. Este es de... No, Fred Whitley. Este es de... Ay, no sé. De alguna mujer. Hermione. Granger. Sí. Polinesios, vamos a entrar al expreso de Howard, donde sí se grababan cosas para la película. Este es muy diferente al de Orlando porque este es el real, este se utilizó para las películas, así que sí se grababan y no es de efectos especiales como el de Orlando. Y es un tren de verdad. Este es un tren de verdad de 1930 y algo. Entonces... Fue de funcionar y luego lo abandonaron durante 30 años hasta que alguien lo compró y después en una subasta esto lo compraron y ya lo modificaron y todo. ¡Órale! Está super padre. Ay, pues aquí está la botellita de sufría y la manita. ¡Ay, la manita! ¿Cuál manita? Ay, una manita como en Titanic. Harry Potter and God of the Fire. Aquí escenas hubo... Ay, en cada vagón se grababa una película distinta. La verdad en el Félix. Está padre. Guau, los dulces. Mira los dulces. La capa. Ahí está. Aquí está la capa. Aquí está la capa. Ahí está la capa mágica. Una película por este, por vagón. Peliquias de la muerte parte 2. Ahí están, mira las maletas. Y este es el vagón de los polinesios parte 1. Ay, los polinesios, lees a la Hogwarts. Estábamos aquí con los trajes cuando ya son adultos. Estos gordos, manita y alta. Karen y Ginny. Y acá era cuando eran chiquitines. Cuando llegan la señora del carrito. Estos niños comiendo dulces se parecen a nosotros. Mira, aquí está el carrito. No, pues sí estaba super chiquito, o sea porque los pasillos son así de que apenas si cabes. Polinesios, ya vinimos a pedir nuestra cerveza de mantequilla. Aquí está Karen. Karen le ponen la espuma, o sea le ponen el jugo. Es un jugo y después le ponen espuma falsa. Es que según yo es como helado, no como crema. Sí, es como crema. Es que refresco. Salud. Es como refresco. Salud. Salud por Harry. Ay, la cosa más extraña. Ya la había probado pero... No te acordaste ese sabor. Ajá, no me puedo recordar el sabor. Y ya salimos, estábamos en una parte exterior donde está el autobús noctambulo. Sí camina de verdad, sí funciona. Y hasta tuvieron que ponerle... Es que pesa mucho mucho y tuvieron que ponerle unas cosas para que resistiera el peso y no se cayera. Reforzarlo. Ajá, lo reforzaron. Y no se volteara en esas curvas y otras cosas. Y sí estuvo por las calles de Londres, de hecho cerraron algunas de las calles de Londres durante 2 días para grabar esto. Entonces, ay es que además es de 3 pisos, los autobuses de Londres son de 2. Pero aquí en Harry son 3, se llaman nikes. Sí. Y aquí estamos donde vivía Harry Private Drive número 4. Ay, espérenme tantito que estos niños están ahí. Ahí están tomándose fotos estos pequeños Harrys que estaban también el día de hoy. Wow, miren el puente, Lesslie, mira, ¿te acuerdas de este puente? Sí. Es de donde platicaban, meditaban en el castillo de Howard. De hecho, al final lo destruyen para que no pasen los malos. Ok, ahora entramos a efectos de criaturas. Estos son los ceros. ¡Órale, gato, las plantas! Y vean los ogros, lo que hacen. ¡Órale! Aquí los hicieron y de hecho son 60 duendes los que tuvieron que poner hoy para una toma y hacer a 60 duendes su cara, por eso hay 60 representaciones, cada una es diferente porque en una escena tuvieron que haber 60. Miren el número todavía es muy pequeñito, pero está a 82% de su escala. Luego aquí está... Cuando están petrificados algunos, hay que ver ellas cuando están petrificadas en el agua. En el agua. ¡Ay, Harry! Está super gigante. Sí. ¿Quítate lo muerto? No, no sé si está muerto. De hecho estas son las representaciones cuando o los están matando o como quedaron y todo, o sea de que les hacen... ¡Ay, Dobby! Por eso tienen sus ojitos cerrados porque están muertos. ¡Ay, chiquitín! ¡Ay, ya veo Nando y el petucho! ¡Ay, no! ¡Es Voldemort! ¡Ay, se movió! ¡Y respira! ¡Ay, qué feo está! Miren, allá hay un dementor, bueno su cabeza y luego está aquí el dragón. ¡Ay, mira el hombre lobo! ¡Llevo! ¡Llevo! Sí. ¡Llevo se va a transformar! ¡Llevo! 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 Allá está la mejor del mundo. ¡Ah, la tienda de los weekly! ¡Órale! ¿Cómo hacían los helados? Esta es la sala de arte conceptual, es lo que hacen antes de grabar las escenas, antes de hacer el vestuario, antes de hacer todo, hacen estos dibujos, estas pinturas, estos cuadros para que toda la gente que vaya a involucrarse en el desarrollo de la escena sepa como tiene que estar el vestido, como tiene que estar la decoración, todo, todo, todo. Esta es la maqueta de Hogwarts. Esta maqueta esta, la de Hogwarts, se creó con 40 personas durante 7 meses y poco a poco... Para nada, para la maqueta, ay no, es que de verdad esto es mucho trabajo. Polinesios, esta fue una réplica muy bebé porque esta fue la que tardaron 7 meses. No es cierto. Esta fue. No, no puedo de verdad, 7 meses para hacer esto, solo para hacerlo en computadora después. No, y después, espérense, escalearon todo, toda la maqueta y cuando se trataba como de hacer efectos especiales de romper algo, explotar algo, lo hacían así como agarrar como planos de esta maqueta. Miren, polinesios, aquí y esta parte es donde Snape muere y se lo come la víbora esta. Es aquí en esta cabanita. ¿Cómo se llama la víborita? Nagini. Nagini. Esa, lo matas tú. Ay no, pero bueno, todo esto es Hogwarts, está impresionante. Polinesios, ya estamos en la tienda de las varitas, bueno, no es la tienda, sino la tienda de la película y aquí era donde hacían todo lo de las varitas y donde este Harry fue elegido por su varita mágica. Bueno, polinesios, ya casi terminamos esto, pero no estábamos grabando porque ya nos queda así como 2 minutos para llegar al autobús, pero se nos atravesó esta tienda y pues bueno, ya estamos pagando algunas cositas que compramos. 5 minutos. ¿5 minutos? ¿qué es esta, Rafa? No sé qué es. Una pluma. Sí. Está increíble este lugar, venimos con algunas compras porque es que había cosas super diferentes a las que había en Orlando, entonces por eso, o sea, como que dijimos, ay sí, sí, pero además no fuimos bien, como fuimos super rápido, nos faltó ver mucho de la tienda porque fue como 5 minutos, compren rápido y ya vámonos. Entonces bueno, ya nos vamos de los estudios, aquí están y... Ya llegamos a Londres, polinesios, ya estamos de nuevo acá. Logramos llegar al autobús y corriendo así feo, pero ya estamos aquí más tranquilos, ahorita yo creo que vamos a ir a comer y a descansar porque estamos muy 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 cansados. Espero que les haya gustado mucho este video, polinesios, la verdad nos divertimos mucho con todo como se hace Harry Potter, somos super fans, la verdad nos encanta, espero que ustedes se hagan divertidos con esto, quisimos grabarlo para ustedes, para que ustedes conocieran más y pues compartirles la experiencia. Y si quieren que hagamos un video de todas las cosas que compramos aquí en Londres, denle like, un poll de donde, denle like para saber cuantos polinesios quieren saber, ay Dios mío me estoy saliendo, a ver cuantos polinesios quieren este video y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios. ¡Los amooo! Veamos como unos están tratando de mezclarse entre la multitud de los patos y esta persona extraña les está dando de comer y esta otra extraña está grabando todo el asunto para recordarlo. Aquí podemos ver que parte de la parvada se está yendo porque está lloviendo, pero unos ellos siguen entreteniendo a algunos otros de la parvada.